No, estoy muy agradecido por esta nominación, no te veas, no te veas, no te veas. Y viniendo del mundo donde vengo, que es la radio, la televisión, la comedia, creo que ha sido un logro personal muy padre, el simple hecho de estar nominado, siento ya triunfador. Se fue buscando más, yo creo que todos deberíamos estar buscando más, más en todo, más felicidad, más paz, más tranquilidad, tratar de callar la mente y buscar qué es lo que tu alma quiere. Todos estamos en esta vida y muchos estamos perdidos y no la entendemos. Creo que la mejor manera es querer más precisamente. Me preguntan que si me sacó de mi zona de confort a ser a Tano Escabia de las 10 de los sueños. Un poco en dramático. Siempre, yo creo que siempre me sacó de mi zona de confort, pero hay una frase muy bonita que dice, los milagros en tu vida comienzan donde tu zona de confort termina. Entonces siempre que haya un personaje que me desafíe, me rete, y me paguen bien. Ah, no es cierto. No, también obviamente, pero lo voy a hacer. Y es que soy un papel como un garbalzo de libre, y eso es muy agradecido de haberse hecho. Sí, me todavía esperaba. ¡Agricidísimo! Estoy feliz de verlo. Hablé con él de los teléfonos. Pero ahorita vamos a disfrutar. Vamos a tomar un refresco de cola juntos. ¿Por qué no tomó? Omar, la que también te juro es Valdeza Pau. Que tendrá que hacer las palabras para su lucha. Que ella sigue buscando justicia, pero al mismo tiempo sigue trabajando. Que la apoyo siempre en todo. ¡Ay, mira! Hola. Omar, la gente vive cuando dice la propiedad de los amigos. Hay un chica que mucho gusto, ¿eh? ¿Sabes? Es el atojo, es el atojo. Me gusta, ¿eh? ¿Sabes? ¿Cuándo es el atojo? Sí, ya, ya, ya. ¿Y ya sabes que no vas a tener bueno otra vez? ¡Ay, hable de más! ¡Hable de más! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va la palabra por la belleza! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Oye Omar, ya vas a tener un proyecto en Netflix con tus ojos No es fine Pues empezó el año con mucho movimiento Y yo este año le dije Diosito, Diosito Ya me cansé Llegó la zanahoria Y ya sabes Como todólogo que todo lo he hecho Dije Dios Por ahora voy a fluir Y luego llega esta película de acción que acabo de terminar Que se llama Billón a uno Y luego llegó la conducción de Lois Blanc También hiciste un dramón Y el drama donde estoy nominado Fíjate que bendición que estoy nominado aquí Como actor de drama En los premios Aura Muy agradecido Y feliz Además la gente se lo ha permitido Porque no son actores comediantes O que empezaron en la comedia Oye no, yo soy muy afortunado A mí la gente me ha aguantado Desde que era el actor de radio Me pensaba Gloria Trevi De luchador De todas las cosas Que he hecho Que no me arrependo Cantar Es posible que me tiene aquí Pero como bien dices Creo que es una situación muy buena Conmigo Que me haya aceptado En todas mis cosetas Y ahora viene lo de la campada Que tampoco Tengo muchas ¿Y esto que ha habido requisitos muy importantes ¿Y esto que ha habido requisitos muy importantes A la campada que hay? Pues ya El 25 de septiembre Lo digo de una vez El 25 de septiembre Voy a hacer Omar Tamparro Un concierto inspirado En el Lunario ¿Habrá de esto? No sé Estamos preparando He grabado Más de 70 canciones Con la canción Que está compuesto yo No se lo puedo Conseguimos Esperar Si me la veía Nadie Nada como el anterior Que también tenías Ya habías montado un show Yo soy de Omar Chaparro Esto es Yo soy de Omar Chaparro Era Comedia Con inspiración Y concierto Ahora este año Me di cuenta Que ahora voy a hacer Solo En la música Y bueno Hace una semana Grabé tres videos Y ya tenía grabado otro Un punto que voy a sacar Con mi currido Alex Que en paz descanse Que se llaman Por favor Entonces Muchas gracias Muchas gracias Oye más Por último ¿Cómo viste tú? No, de chismes yo Yo no hablo de chismes ¿Qué me quieres preguntar? Chismes ¿Cómo está el primero? Que viste justamente La cachitada de Yáñez En un evento Pero esta no la vi No, no, no No, no No, no No, no No No, no ¡Suscríbete!